Bueno, gracias a todos por estar aquí, por vuestro tiempo y también a la organización. Yo voy a dar una charla sobre mejores estrategias para vender en Marketplace. Vamos a empezar viendo un poco qué es un Marketplace, un poco de información básica, ¿no? Se me escucha bien ahora mejor, ¿no? Bueno, información básica de qué es un Marketplace, cómo funciona y, bueno, todo, cómo podemos aprovecharlo para nuestra tienda online o, bueno, si no tenemos tienda, pues para nuestra marca. Bien, ¿qué es un Marketplace? Un Marketplace es un intermediario entre vendedores y compradores. Al final parece que es una cosa muy actual, pero llevan más tiempo con nosotros de lo que pensamos. Al final un centro comercial es también un Marketplace, lo que pasa es que es físico. El centro comercial cede un espacio a las tiendas que hay y, pues, pagando un alquiler, ¿no? Pues tú ofreces tus productos en una tienda. ¿Qué ocurre en un Marketplace online? Pues ya sea Amazon o ahora veremos más. Tú puedes vender tus productos pagando una comisión y por cada producto que vendas. Y además, pues también una tarifa mensual. Bien, hay bastantes Marketplace. O sea, podemos encontrar Amazon, Mirabía, que imagino que a todos nos ha salido últimamente un anuncio, ¿no?, de Mirabía. Mano a mano, el corte inglés, MediaMarkt, Carrefour, PC Componentes. He añadido también ahí Miracle, que realmente no es un Marketplace como tal, pero es una plataforma que muchas empresas utilizan para funcionar a nivel de Marketplace. Como es el caso, pues, de MediaMarkt, Carrefour, PC Componentes. Y, bueno, voy a hacer aquí un breve inciso en Amazon, que al final es dentro de los Marketplace, el Marketplace por excelencia. Y ofrece, digamos, distintas formas de vender. En el resto de Marketplace vamos a ser nosotros los que nos tengamos que encargar un poco de la logística. Pero, en cambio, en Amazon hay distintas formas. O sea, está FBA, que sería que le enviamos nosotros los productos a él y él se encarga del stock, el envío. FBM, que sería cómo funciona el resto de Marketplace, que nosotros, pues, es otro canal de venta directamente y lo gestionamos todo. Y, bueno, luego está Vendor, pero en esa parte no voy a entrar porque creo que sería a nivel de distribución. Y no tienes tanto el control como en las otras dos variantes. Bien, ventajas y desventajas de vender en un Marketplace. Al final, todo tiene pros y contras en esta vida, ¿no? Dentro de las ventajas hay un número de clientes elevadísimo. O sea, nunca vamos a poder competir, por ejemplo, con el tráfico que tiene Amazon en nuestro e-commerce. Es duro admitirlo, pero es así. Luego, la intención de compra. Los compradores que entran en un Marketplace saben ya que quieren comprar un producto y están al final del funnel de compra. Saben que quieren, como decía eso, que quieren comprar el producto. No es, a lo mejor, una búsqueda informacional como puede ocurrir en Google. Entonces, pues, seguramente te interesa estar ahí si quieres aumentar tu facturación. Va a aumentar tu notoriedad de marca. Esto lo veremos más adelante, pero al final, si una marca como Amazon, que ofrece una confianza elevadísima a todos, ofrece tus productos, pues, oye, yo quiero comprarte porque me transmite también esa confianza. Y luego, indirectamente, todo esto va a provocar un aumento de las ventas. También tiene desventajas. Hay que cumplir unas políticas de venta que muchas veces son muy exigentes y hacen perder dinero. Eso es cierto. Hay que cumplir unos tiempos de envío muy exigentes. Amazon nos ha acostumbrado a todos a pedir un paquete hoy, recibirlo incluso hoy y, si no, como tarde, mañana. Luego, hay que dar una atención al cliente. Esto depende un poco del modelo que trabajemos, pero hay que tener una atención al cliente y hay que tenerlo en cuenta porque una mala atención puede jugar una mala pasada. Y luego, hay competencia, que esto puede ser bueno o malo, pero lo he puesto como desventaja porque la competencia es elevadísima. Entonces, pues, hay que tenerlo también en cuenta. Bien, primeros pasos para empezar a vender. Elijo un marketplace, me abro una cuenta, subo los productos, empiezo a vender y beneficio. ¿Es tan fácil esto de vender en los marketplaces? Pues, bueno, la verdad es que no es tan sencillo. Y luego, antes de entrar en las cosas que hay que tener en cuenta, puede que yo suba los productos y empiezo o no tengo ventas, no veo ni los productos, no sé dónde están. He subido los productos, tengo stock, he puesto un precio y no me aparecen. O tengo los productos, los veo, pero, oye, no me compran. O me compran. O me han comprado tanto, me ha ido tan bien que he roto stock. Sé realmente lo que he hecho para vender en el marketplace y tener éxito. O no tengo, a lo mejor, la información de saber lo que estoy haciendo para tener éxito o no. Entonces, hay que saber, digamos, los pasos que se están dando para vender en el marketplace y tener como una estrategia para funcionar con éxito y poder replicarlo. Entonces, puntos clave que tengo que tener. Lo primero, documentación legal. Los marketplace nos van a exigir una serie de documentación legal para poder vender y esto es importante tenerlo en cuenta. También, optimizar los productos para venderlos en los marketplace. Cada marketplace tiene unas exigencias distintas y hay que tener en cuenta estos parámetros. Ahora entraremos en detalle en esto. También en evitar roturas de stock, que es un punto que puede ser muy importante. El servicio de atención al cliente, como comentaba, y luego potenciar la cuenta. Al final, es importante atraer clientes, mantener interacción, generar interacción con nuestra marca y darla a conocer cuanto más, pues mejor. Bien, optimizar productos. He cogido Amazon, por ejemplo, pero se puede extrapolar a todos. En principio he cogido Amazon porque al final es el marketplace por excelencia, como ya he dicho, y al final también para posicionar se tienen en cuenta más factores. Lo primero sería un título optimizado, es decir, un título que aporte valor al cliente y que describa el producto. En este caso es un tostador, pues tostador de dos ranuras. Si tiene niveles de tostado, pues los niveles de tostado. Es decir, tengo que sacar el valor del producto y pulirlo bien en el título. Otro punto que se tiene en cuenta, esto al final no depende directamente de nosotros, pero son las valoraciones, pero al final un producto con valoraciones se vende más que uno que no tenga valoraciones y da confianza al cliente y la Store o la tienda, que es un apartado que nos permite poner Amazon, que ahora veremos una pequeña captura, pero es un apartado que nos permite crear nuestra propia tienda en Amazon. Al final esto es interesante para dar a conocer más productos, información de la marca y bueno, tenemos también las variantes, que si tenemos un producto a lo mejor muy bien posicionado, pues nos puede permitir aprovecharlo para añadir otros que tengan relevancia. Por ejemplo, tengo un tostador negro, tengo otro blanco, pues los agrupo. O tengo uno de dos ranuras largas y otro de dos ranuras cortas. Pues al final que todos estos productos estén juntos es interesante. Puede que a lo mejor el usuario que haya entrado en el negro ve el blanco y termina comprando el blanco. Igual si solo hubiera visto el negro, pues no hace la compra. Fotografías. Las fotografías al final es un punto muy importante. Una imagen muchas veces dice más que mil palabras y en los Marketplace, con la competencia que hay, es importante que haya desde información del producto, infografías, imágenes de ambiente. También información relevante del producto. En este apartado que serían los vales points, que son como puntos más cortos y luego también tenemos la descripción. Pero además, y esto sí que es, bueno, los vales points también, la descripción sí que está en el resto de Marketplace, pero a nivel de Amazon vamos a entrar un poquito más en detalle. Tenemos la ficha plus, que es un contenido que aparece normalmente, bueno, aparece debajo del producto y son una combinación de fotografías y textos que nos permite incluso comparar productos que tengamos en nuestro catálogo, bueno, una serie de información extra. Para esto sí que necesitamos tener la marca registrada, igual que para la Store, que creo que no lo había comentado. Y la Store, que bueno, pues en este caso es una tienda, como podemos ver, ya solamente cuando el usuario entra en la Store ve productos de nuestra marca, podemos a lo mejor dividirlo por categorías y mostrar más información al usuario. Y anuncios, que dentro de lo que es Amazon es un punto importante, nos puede ayudar a darnos a conocer y posicionar a lo mejor un producto nuevo, pues que aparezca en las primeras posiciones, que de forma orgánica seguramente no lo conseguiríamos, al menos inicialmente. Entonces, a modo de resumen, para optimizar un producto, tenemos que tener en cuenta el título, imágenes, unas buenas descripciones, las especificaciones, o sea, cumplir las especificaciones del Marketplace, un buen precio, al final, o sea, podemos subir los productos al Marketplace, podemos empezar a vender, pero si el precio no es competitivo, pues lógicamente con la competencia que hay no vamos a poder obtener ventas, y promocionar, participar en promociones, ser activo, podemos hacer anuncios al final para proteger nuestra marca, seguir creciendo. Bueno, sincronización del stock. ¿Por qué es importante sincronizar el stock o tener controlado el stock? Al final, vamos a evitar roturas de stock, como es lógico si lo tenemos controlado, o por lo menos saber cuándo van a venir y poder estar preparados para ello. Vamos a evitar problemas con los clientes. Al final, si yo le vendo un producto a un cliente y no se lo puedo enviar, lo primero va a provocar una mala experiencia, y lo segundo, seguramente me ponga una mala valoración y al final no me interesan valoraciones negativas, con lo que cuesta conseguir una positiva, una negativa es muy difícil luego corregirlo. Y penalizaciones. Si se alcanza un número muy elevado de cancelaciones de envío, aunque sea por una rotura de stock, pueden cerrarnos la cuenta y al final eso no nos interesa. Bien, ¿cómo podemos solucionar esto? Se puede hacer un seguimiento manual, que al final, bueno, si tenemos pocos productos, hemos empezado o acabamos de empezar, pues puede ser una buena opción, pero se puede, otra opción es sincronizarlo, o bien con plugin, como puede ser Amazon Fulfillment for WooCommerce, o integradores, que también nos pueden facilitar incluso la tarea de subir los productos, aunque no lo van a subir totalmente optimizado, como sería que se subiera a mano al final, cumpliendo las especificaciones, como pues Chainable o Shopping Feed. Servicios de atención al cliente. O sea, en el caso de FBA, de Amazon, es verdad que nos liberamos un poco de este punto, que puede ser pesado, pero al final dar un servicio de preventa, durante la venta y postventa, enriquecedor, es decir, dándole solución al cliente, si tiene una duda, pues actuando como si fuéramos al final una tienda física, va a ser muy positivo para la experiencia de compra del cliente, que confíe en nosotros, confíe en nuestra marca, vea que estamos activos, que le resolvemos sus dudas, y eso va a conducir a una valoración positiva, y al final, como comentaba inicialmente, las valoraciones son importantes en el proceso de compra, va a trasladarse indirectamente o directamente en más ventas. Bueno, ya tenemos más o menos claros los puntos que tengo que tener en cuenta para empezar a vender, y pues la idea quizás sería, empiezo a vender en todos los marketplace que pueda y más, ¿no? Pues la respuesta es depende. Vamos a ver por qué. Tengo que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, mis recursos. ¿Cuántos recursos tengo? ¿Puedo vender en todos los marketplace? Al final, o sea, si yo entro en todos los marketplace y empiezo a subir mis productos, pero no lo hago optimizado, no subo los productos bien, pues sí, estoy en todos los marketplace, pero seguramente no tenga ventas. Entonces, tengo que optimizar mis recursos y quizás seleccionar los marketplace que sean más acordes a mi estrategia. Y luego, los recursos que voy a destinar van a ser mayores a los beneficios que espero, porque al final, si yo destino más recursos de los beneficios que voy a tener, pues no me va a interesar, voy a estar perdiendo dinero aquí. Entonces, más no siempre es mejor. Y, bueno, he puesto aquí un pequeño caso práctico para hacerlo más visual y poder comentarlo. Supongamos que tenemos una empresa de bricolaje o una marca pequeña de bricolaje. Vendemos productos de bricolaje, reparaciones para manitas. Y tenemos pocos recursos. Somos una marca pequeña y no nos podemos permitir, a lo mejor, entrar en todos los marketplace. ¿Cuál sería el consejo a seguir? Pues, en Amazon, al final, sí o sí es interesante siempre estar. Es el marketplace más grande, tiene un tráfico gigantesco. Ahí es innegable que estar es importante. Pero quizás en Mediamar o PC Componentes, que son unos marketplace más tecnológicos, pues no estén mis clientes potenciales. Y no me interesa estar ahí, al menos inicialmente. Y, entonces, ¿dónde me interesa estar? Pues, a lo mejor, mano a mano o Leroy Merlin, que son marketplace que están orientados a un consumidor que le gusta el bricolaje, que le gustan las reformas en casa, pues sea un sitio donde yo voy a tener ventas. Y, evidentemente, si fueran productos de informática, pues sería al revés. Me interesaría estar en Mediamar o PC Componentes. Evidentemente, soy una marca grande, me voy a poder permitir estar en todos sitios. Pero, al final, es ir creciendo poco a poco y haciendo las cosas bien, en vez de empezar en todos sitios de golpe, y a lo mejor tener que ir optimizando y ir corrigiendo todo lo que se haya hecho, va a llevar más trabajo que a empezar haciéndolo todo bien desde el principio. Bien, vamos a ver ahora, teniendo todo esto en cuenta, estrategias para vender en los marketplace. Vamos a ver estrategias de precio, vamos a ver también cómo aumentar nuestra notoriedad de marca, y vamos a ver también cómo indirectamente todo esto, y directamente puede aumentar el tráfico a nuestra página web, que al final es otro punto interesante. Bien, estrategia de precios. Podemos encontrar cuatro tipos. Podemos ponernos, o podemos poner el precio, en este caso es siempre el precio en el marketplace. Pues el precio más barato en el marketplace. Inicialmente pensaréis, no tiene sentido, me cobran una comisión de venta, me cobran tarifas, y el precio lo pongo más barato en el marketplace. Esto puede ser interesante para distribuidores. Es decir, en la página oficial el distribuidor tiene un precio, perdón, la marca que le vende distribuidores tiene un precio, los distribuidores en la página oficial ven el precio y les parece correcto, y mientras la marca puede vender en los marketplace a un precio más económico. Al final así, las marcas que lo están haciendo tienen dos canales de venta, el de los distribuidores y el del marketplace. Igualar el precio, que esto sería interesante para marcas que son más grandes. ¿Por qué? Porque al igualar el precio, el cliente va a ver el producto al mismo precio en todos sitios. Y al final, como tu marca no es conocida, va a confiar en el sitio que más confianza le da a él, que será el marketplace, como puede ser Amazon. Entonces, para una marca que no es conocida, que es lo que me interesa, los precios más caros en los marketplace. Primero por la comisión, evidentemente los precios hay que también tener cuidado porque hay algoritmos que van siguiendo los precios. Si ponemos precios que son desorbitados, lo primero, no vamos a vender nada en el marketplace y lo segundo, puede que nos penalicen y no se muestre bien el producto. O sea, estoy hablando dentro de un diferencial de precio pequeño, de un 10, un 5% y también depende del tipo de producto para ese diferencial. Pero sería interesante ponerlo más caro en el marketplace. Al final, los usuarios van a buscar información de esa marca que han visto, de ese producto y en internet les va a aparecer la marca. Y seguramente, al ver el producto más barato, terminen comprándolo en tu página web. Y luego, por último, puede ser una opción variable. Poner el precio en función de las comisiones y de nuestra estrategia, distinto en cada marketplace. Esta estrategia, pues bueno, se puede hacer, pero al final lleva mucho trabajo y puede provocar errores porque al final hay muchas comisiones en juego. Bien, ¿cómo aumento mi notoriedad de marca? Lo primero, que lo hemos visto al principio, voy a aumentar la confianza que tienen los clientes en mí porque me están viendo en Amazon. O sea, me están viendo en Amazon, me están viendo en Carrefour. Entonces, el cliente dice, si estos marketplaces, estas empresas que al final conozco de toda la vida o que he comprado tanto, confían en esta marca, pues tienen que ser marcas buenas y yo confío en ellas también. Va a aumentar el número de clientes. O sea, estamos accediendo a un número de clientes gigantesco que además puede ser un abanico de perfiles de compradores distintos. O sea, pues a lo mejor yo empiezo a vender y vamos siguiendo con el ejemplo, pero pongo los productos de viricolaje, ya lo he hecho todo bien, he seguido los consejos que daba aquí, y empiezo a vender en MediaMar. Y a lo mejor no tengo tantas ventas, pero empiezo a tener ventas de gente que puede que haya comprado un ordenador o un videojuego, se ha acordado que tiene X cosas rotas en la casa o tiene que hacer X reparación y ha comprado mi producto. He conseguido una venta cruzada que de otra forma, yo si solo vendiera en mi página web, no habría conseguido. Entonces, me permite llegar a un cliente que ya conoce mi marca, me ha dado un beneficio y que de otra forma, seguramente, nunca me hubiera conocido. Y la aparición junto a competidores. Voy a aparecer junto a productos, en el caso de que mi marca no sea conocida, pues junto a productos de la marca que lidera el mercado como un producto sustitutivo que puede dar la misma solución. Es muy interesante para ti como marca porque al final puede que no te compre, pero ya el comprador te sitúa como marca que compite pues con ya sea pues LG o la marca que sea de lo que sea. Y tráfico a nuestra web. Como hemos comentado o como he comentado indirectamente porque cuando ven la marca pues van a buscar información seguramente en Google y nos van a conocer, pero luego podemos provocar. Esto sí que lo recomiendo solo. Si trabajamos nosotros el envío en FBA puede llevar problemas porque revisan los productos y no le gusta que te lleves tráfico de Amazon fuera de Amazon, pero puedes poner flyers con novedades de productos, con descuentos, al final, o sea, con acciones o accionar al cliente a que vaya a tu página web, conozca tu marca o vuelve a hacerte una compra, que tenga un descuento en tu próxima compra. Bien, internacionalización. Al final los marketplaces nos dan también la opción de hacer una prueba en un mercado extranjero a un precio muy reducido y corriendo un riesgo mínimo. Y esto lo podemos hacer mediante Amazon, que ahora lo voy a desarrollar un poco, y bueno, podemos entrar directamente en marketplaces extranjeros, como puede ser Cidiscone en Francia, Wharton en Portugal, aunque también está en España. Y otro punto importante que hay que tener en cuenta es la fiscalidad. Para aquí, o sea, es importante, pues si se pasa cierto umbral de facturación, que son en torno a unos 10.000 euros, de distintos países de la Unión Europea, te van a requerir un número de identificación fiscal. Igualmente, si almacenan los productos fuera de España, también. Vamos a ver un poquito de lo de Amazon, que al final, o sea, esto se puede hacer con FBA y el Paneuropeo, que son dos programas de Amazon y en ambos casos tienes el sello de Amazon Prime, que al final, pues transmite confianza al usuario y permite que tus ventas seguramente, si no se incrementan, pues le den más seguridad al cliente, porque al final el sello Prime a todos nos gusta. Y luego, comparando un poco el Paneuropeo y FBA, en el caso del Paneuropeo, que es el más complejo, sí que se requieren números de identificación fiscal en España, Italia, Alemania y Francia, ya que, en este caso, el programa lo que hace es, tú le envías el stock a Amazon y Amazon, en función de las necesidades que detecta el algoritmo, va posicionando este stock por los distintos almacenes que tiene en Europa. De ahí que se necesiten esos números de identificación fiscal. Incluye el sello Prime, que lo habíamos comentado, el coste de envío suele ser menor, es decir, al final Amazon tiene una tarifa que te cobra, pero en el caso de que participes en FBA o en Paneuropeo, te cobra una tarifa extra. Pues en este caso es más baja que la de FBA, el stock puede estar en todos los países que hemos comentado, es decir, está en Europa y el envío se puede producir o se puede realizar a toda la Unión Europea. En el caso de FBA, el stock solo está en España, tienes el sello Prime, el coste es un poco superior, el stock, bueno, sin la fiscalidad, he dicho primero lo del stock, la fiscalidad solamente necesita un número de identificación fiscal en España, siempre que no superes ese umbral de facturación de 10.000 euros en uno de los países extranjeros y el envío se puede realizar a toda la Unión Europea, a todos estos países. Entonces, FBA sería una recomendación para entrar, para empezar a crecer el negocio y poder hacer pruebas en el extranjero, pero, o sea, ya es interesante solamente si quieres vender en España por la facilidad de envío, el ahorro de trato con el cliente un poco, aunque, bueno, se puede combinar también con FBM. Y Pan Europeo sería más recomendable para empresas más grandes que tienen al final la capacidad de poder tener cuatro números de identificación fiscal, esa traducción al final, porque si estás vendiendo fuera de España tendrás que traducir esos listings y esa adaptabilidad al extranjero. Y, bueno, como habían dicho, yo soy Luciano Sánchez, soy consultor e-commerce especializado en Marketplace y me podéis encontrar en lucianoestudio.com que es mi página web, en Luciano Estudio en Twitter, Luciano Estudio o Luciano Sánchez en LinkedIn. Y, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Aplausos 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 ¿Cómo tengo una pregunta? Aplausos Hola, yo soy Mari Está muy bien Más que nada porque yo tengo un Marketplace Enesit ¿Lo conoces? Sí Bueno, yo hago papelería creativa que es la típica papelería para hacer una fiesta de cumpleaños y que te eche la foto y la ponga en Instagram ¿No? Entonces, a mí, por ejemplo, porque yo no tengo nada en stock no me he bajo pedido porque es todo personalizado o la gran mayoría de cosas ¿A mí me interesaría estar en Amazon? Lo digo por lo del stock Claro A ver, se me escucha, ¿no? A ver, ahí en el caso de que sea porque al final entiendo que es un producto personalizado ¿El diseño puede que sea único o que haya...? Sí, por ejemplo, tú pides yo que si ahora que es la fiesta de mi hijo se la he hecho de Spiderman o Spiderman Pues yo lo he hecho pues la decoración de la tarta con su nombre la guirnalda con su nombre Entonces, yo he buscado en Amazon alguna vez y sí que pone personalizado que pone en un precio pero como ha hablado y ha recalcado mucho el tema stock yo no tengo un topper con la decoración de tarta con el nombre de... Sí Sergio, quien sea, ¿no? Sí A ver, ahí es complicado porque al final ya indirectamente tu tiempo de envío al trabajar con una modalidad de dropshipping no, más o menos sería, ¿no? Porque es bajo pedido Sí, sí Se va a ampliar y al final seguramente como hay tanta competencia el cliente encuentre alguno un producto similar que sí que tenga el envío rápido Se puede o sea, se puede hacer ¿Y Amazon Handmade que lo estuve mirando? ¿Cómo? Amazon Handmade Sí Lo estuve mirando ahí muy por encima no sé si también es buena opción o no Puede ser buena opción sino quizás una recomendación interesante podría ser que tú detectes los productos que más te piden y de esos productos tener stock al final o ir probando o bien hacer una pequeña prueba con varios productos que tú creas que puedan funcionar bien evidentemente haciendo un análisis o viendo en Amazon cuáles son los que más se venden y qué puedes ofrecer tú bien diferenciándote con un producto similar o con algo que sea como sustitutivo pero con un envío al final que sea en tiempo pequeño porque si no ahí es eso al final si yo muchas veces dejamos las cosas para el último momento y en esto de las celebraciones yo creo que oye, se me ha olvidado esto tengo que comprarlo ya buscas eso oye, lo necesito para mañana o lo necesito en dos días si a lo mejor se va un poco el plazo mínimo cuatro o cinco días sí claro a ver, que puede o sea, puede tener éxito igualmente pero yo te recomendaría que si tú detectas que a lo mejor Spiderman tiene demanda pues pruebes con esos productos y con un estos pequeñitos aunque lo envíes tú o sea, puedes hacerlo con FBA para que le envíes el stock a ellos o enviándolo tú y esa sería de todas formas o sea, a lo que yo le doy importancia es a no romper stock o sea, que tú estés pendiente del stock que tienes porque al final es tan malo que te hagan no vender nada como vender de más porque luego vas a tener que empezar desde cero no exactamente pero sí que vas a tener o sea, vas a tener que volver a empezar porque Amazon al final los productos y cualquier Marketplace los productos que pone más arriba son los que más venden lo que buscan ellos es vender igual que Google busca darte una o sea, que tú consultes algo y te dé la respuesta pues Amazon busca o el Marketplace que tú hagas clic y compres vale gracias a ti gracias 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 gracias